Cuando hablamos de salud, de noticias importantes, del alcance que se tiene, por ejemplo, con la implementación de programas a partir del Ministerio de Salud, es importante darlos a conocer, socializarlos, saber cuánto ha sido el alcance y que todavía estos programas están vigentes, así que se puede uno informar, ser partícipe de los mismos. Uno de ellos que nos parece interesante, que nos parece importante porque llega a muchas personas en todo el territorio nacional es el programa Mi Sonrisa. Está con nosotros, soy Roger Blackwood, responsable nacional del programa Mi Sonrisa, para poder conversar sobre esto, sobre las atenciones a nivel nacional y, bueno, más detalles junto a nuestro invitado. Roger, bienvenido. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Saludar a toda la teleaudiencia de Aviala y su programa La Noche al Día. Bueno, en cuanto a la implementación del programa Mi Sonrisa, La Noche al Día es una de las estrategias sociales que viene realizando el Ministerio de Salud con la intervención de consultorios móviles odontológicos. El día sábado hemos realizado el lanzamiento en la Ciudad del Alto. En tres, cuatro días de intervención ha sido un éxito las actividades que se han realizado. En sus tres componentes principales, en lo referente a promoción en salud oral, atención primaria odontológica y estamos en las actividades también de prótesis dental. Excelente, de verdad, conocemos las atenciones que están realizadas en la Ciudad del Alto y han tenido ustedes con mi sonrisa también la participación en otros departamentos. ¿Cómo estamos en indicadores a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, la intervención con consultorios móviles se viene realizando a partir de la gestión 2010 y a la fecha hemos llegado a realizar aproximadamente un millón cuatrocientas mil atenciones odontológicas. Hemos podido llegar a diferentes lugares de los departamentos de Bolivia, a los lugares más inhóspitos, a los lugares más poblados, a las áreas urbanas, rurales, a todo tipo de comunidades donde existe la necesidad de este tipo de atención. El Ministerio de Salud, a través de estos consultorios móviles, han llegado a brindar estas atenciones. A diferencia de lo que pasa cuando uno tiene que constituirse en el establecimiento de salud, con los consultorios móviles nosotros llegamos a brindar salud a la población. ¿De cuántos consultorios móviles estamos viendo? Porque yo le preguntaba antes de empezar la entrevista y le decía, ¿tienen presencia de verdad en todo el país, en los nueve departamentos? ¿Cómo se ha organizado? ¿Cómo se operativiza este tema, Roger? Bueno, el proyecto, como parte del Ministerio del Programa Misa Ondiza, cuenta con 52 consultorios móviles odontológicos. ¿Estos hacen el recorrido en el país? Sí, hacemos una coordinación regional, tenemos personal para esta actividad. De la misma forma, dentro del plan de ambulancias, en la gestión 2015, se ha realizado la entrega por parte del Ministerio de Salud, en aproximadamente 330 ambulancias odontológicas, a los municipios de diferentes departamentos. Esto ha fortalecido las actividades de atención odontológica, con el propósito de incrementar la cobertura, de llegar a más población. Entonces, el proyecto del Programa Misa Ondiza es una de las implementaciones sociales que realiza el Ministerio para que los municipios copien este tipo de estrategias y puedan brindar el servicio de atención odontológica. Sin duda, conocer la importancia, el alcance, los tipos de atenciones que realizan, ¿tiene una inversión, un monto, se está destinando un presupuesto, especialistas exclusivamente para estos temas, se han atendido emergencias, Roger? El tipo de atenciones que se realiza corresponde a un establecimiento de salud de primer nivel. Primer nivel. Primer nivel. Si se presentan algún tipo de tratamientos que corresponde a otra instancia, son derivados y se coordina haciendo seguimiento de los tratamientos. La inversión que hemos hecho a la fecha es de aproximadamente 69 millones de bolivianos. A partir de la gestión 2010, hasta la fecha, se han invertido 69 millones de bolivianos en aproximadamente 1.400.000 atenciones y la entrega de más de 27.000 prótesis dentales a las personas mayores. ¿También se han ido con eso? Sí. Es una actividad también que es una actividad principal que forma parte del proyecto, el hacer la rehabilitación oral a través de la entrega de prótesis dentales a las personas de la tercera edad. Ahora se ha ampliado esta entrega. Los beneficiados son las personas mayores a los 54 años. Resulta algo muy diferente. Uno tiene la molestia, uno está con las complicaciones, tiene los dolores y tiene que acudir al especialista. Es un tema de costos, es un tema de... De que a veces se deja mucho tiempo, ¿no? Y creo que esto va al revés, hasta de una manera preventiva. Exacto. Es un pilar fundamental, la promoción y la prevención, el pilar fundamental del Ministerio de Salud. Entonces, como bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Nosotros enfocamos nuestras actividades principalmente en la promoción. En la prevención tenemos un equipo capacitado en esta área. Entonces, nos permite orientar a la población a que genere hábitos de mucho cuidado para su salud bucodental. ¿Cómo se coordina esto? Eso nos pregunta a través de redes sociales también, desde cuando nos siguen. ¿Cómo se está coordinando en los departamentos? ¿Cómo se ve que estas unidades van a llegar a las zonas? Bueno, hemos tenido ya un cronograma establecido por gestiones. Esta gestión estábamos en el Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz en sí, y en la Ciudad del Alto. Anteriormente hemos estado en otros departamentos, de la misma forma se ha coordinado. Esta coordinación se la realiza a través de las organizaciones sociales, autoridades locales, las juntas escolares, juntas vecinales. Entonces, es con ellos con los que hacemos el cronograma y nos constituimos en los lugares de intervención. Las atenciones se las realizan a partir de la autorización de los padres de familia, quienes son los que nos autorizan qué tipo de tratamiento les vamos a realizar a los niños. La verdad es importante, son 135 mil atenciones que se han realizado hoy hasta el momento. En esta gestión a la fecha hemos realizado 135 mil atenciones odontológicas. Bueno, y eso tiene que seguir, me imagino que va a seguir. Sí, es el compromiso del personal, del personal profesional que forma parte del programa Mi Sonrisa. Hemos estado este fin de semana en las ferias de salud, tanto en El Alto como en la Ciudad de Potosí, donde se ha visto el compromiso social que tiene el personal, atendiendo hasta altas horas de la noche, no dejando que los pacientes se queden con esa preocupación de no ser atendidos. Bueno, ahí está el compromiso en la Ciudad del Alto, en la Ciudad de La Paz, lo último que se ha realizado y en tan poco tiempo ya las atenciones correspondientes en tema de salud oral. Yo quiero agradecerte, Roger, y siempre bienvenido a Vaya en la Televisión. A ti, agradecerte, Gabriela, por la entrevista y por la oportunidad y buena noche. Así, en este texto se trata del programa Mi Sonrisa, implementado por el Ministerio de Salud de los Detalles, pues los hemos conocido acá en este espacio.